Para la sociedad, positivo, es el que la gente aprecia, es lo que la gente recuerda. Y yo sé que ustedes tienen en su objetivo eso. Sí se puede trascender en la política, pero a partir, no de escándalos públicos, ni de circunstancias adversas, se puede trascender y se debe trascender en la política a partir del buen ejercicio de nuestra responsabilidad como servidores públicos. Y yo sé que ese es el objetivo que nos une, esa es la idea que tenemos todos. Trascender, porque si trascendemos estamos haciendo bien las cosas, y si estamos haciendo bien las cosas, le está yendo bien a nuestro país, le está yendo bien a nuestro querido país, México. Y ahí es donde quiero reiterarles todo el apoyo y todo el respaldo del gobierno de la República. Hoy sí creo que se ha avanzado muchísimo más en darle visibilidad al pleno. Hoy son más vistos, son más aprendidos y tenemos que seguir avanzando. Hoy han podido llegar, gracias a su organización, gracias a la unidad, gracias a la oposición que tienen, hasta el Poder Legislativo presentar iniciativas y hasta verlas consolidadas. Hoy hemos logrado que en la CONAO, juntos todos, y con la sensibilidad de la gobernadora y de los gobernadores, sean ustedes parte también de este espacio tan importante. Hoy están en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Hoy no solamente atiende lo que se dice desde lo nacional, no solamente aplica lo que por ley se les instruye en estas normas, sino hoy forman parte con su representación en estos espacios de decisiones. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo y seguir, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir haciendo más fuertes estas organizaciones. Y yo estoy seguro que les va a ser más fácil, si es que siguen acompañados por un gobierno como el presidente Enrique Peña Nieto. Un presidente que sí sabe, sí ve y sí reconoce a las y a los presidentes municipales. Un presidente de la República que quiere que les vaya bien, porque entonces les da bien a todo el país entero. No hay municipio ni más pequeño en población, ni más grande en territorio. En cada uno de sus municipios hay mexicanas y mexicanos, todas y todos de primera, y no pueden ser atendidos con diferencias. Por eso tenemos que trabajar para generar un equilibrio, para que los beneficios lleguen a todas y a todos. Y no solamente se atiendan por consideraciones políticas o ideológicas. Es más, tenemos que avanzar en el reconocimiento, y esto se produce en recursos. a quien hagan muchas cosas, que se sanciona, que no, y se las puede ofrecer. Esa es la base que tenemos que hacer. Por eso es que nosotros también desde la gobernación, permítanme decirles, he dado toda la instrucción para que ahora con Guillermo Pelonia, como titular del INNAFED, aquí está con nosotros, se van a tener dos aspectos fundamentales, rápidamente. Uno, el tema del fortalecimiento de capacidades, en el que el INNAFED dará un impulso renovado a la profesionalización de la gestión de los ayuntamientos, incluyendo la capacitación de los servidores públicos y el fortalecimiento de los órganos de desarrollo municipal. Es bien importante. Bueno, se llega, a veces no se va a ningún curso, y cuando se está, se dice, ya no tengo un tiempo, y se va a pasar el tiempo, y entonces muchas veces se deja que a quienes nombramos, que hagan una improvisación y lo que es por las ocurrencias. Por eso tenemos que profesionalizar el trabajo de los servidores públicos en un municipal. Porque ustedes saben que no basta con tener voluntad política, eso es lo suficiente. Se requiere de conocimientos y se requiere de herramientas para realizar un buen gobierno y aplicar políticas públicas efectivas. Y saben también, de primera mano, que ante los rezagos del municipio, es necesario contar con administraciones más modernas, eficaces y transparentes. Por eso les ofrecemos este instrumento. Y segundo, le refiero al tema de la agenda de desarrollo municipal. Se trata de un programa que justamente ayuda a tener diagnósticos más precisos y evaluar los avances con base en indicadores claros y precisos. Por eso los invito a utilizarla como marco de acción para identificar dónde estamos y qué falta por hacer. Y por supuesto, para que la ciudadanía vea avances en áreas que impactan directamente en su vida diaria, como la planeación territorial, los servicios públicos o el manejo ambiental. Porque el compromiso con las y los habitantes del municipio se refleja en la realidad del país y se demuestra con un esfuerzo permanente. De verdad, me da mucho gusto verles, ver que si bien a este evento, que se participan, no lo dejen de hacer. La fortaleza está en su participación y, como se ha dicho, es de la organización más importante que tiene el país en lo que representan a los municipios por su gran representatividad. Más de 1.600, decía el señor gobernador del Estado de México, y no solo eso, de todos los estados de la República, mujeres y hombres con compromiso. Y no hay mejor manera de superar los desafíos que unidos, pero eso sí, con mucho trabajo y con muchos resultados. No hay salidas fáciles, ni ataques, para lograr el desarrollo de los municipios. Es a partir de dejar más asesores, de trabajar para que se puedan cubrir los anhelos de la sociedad, trabajar en lo presente para ver la mejora en el futuro. Eso es lo que hizo el presidente. Dejó a un lado las estadísticas, las encuestas, y trabajó por el beneficio de las y los mexicanos. Esas reformas en las que tanto se ha hablado, dejarán su secuela positiva en los próximos 5, 10, 15 años. Seguramente el presidente, como presidente, como tal, no habrá de verlas consolidadas. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa y le importó al presidente es ver que se pueden hacer cosas que mañana van a beneficiar a las y a los mexicanos. Y eso es actuar con responsabilidad. Y eso es para lo que se busca un espacio público. Actuar en favor de la gente. Estar en sus manos. Solo la unidad y la corresponsabilidad nos llevarán a soluciones duraderas. Es solo con trabajo y con mucho trabajo como vamos a evitar retrocesos que no son la opción y que no es lo que queremos para los que gobiernanos. Yo desde aquí hago un llamado para seguir trabajando más y más en unidad, en el esfuerzo cotidiano, porque solo así le va a ir bien, muy bien a su municipio, y por supuesto, solo así le va a ir bien, muy bien a nuestro querido país, México. Muchas gracias a ustedes. Aplausos